Y adentro A mi palomita se la han robado cuatro por acero A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros A mi palomita se la han robado cuatro por acero A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros Fuerza sí, fuerza no, quichariquilla, guay, viquita Para fuerza marzo yo, guay, caráquita Charquita, casquita, con su chibra, guita Loco, tocanquita, con su chibra, guay, viquita Y adentro A mi palomita se la han robado cuatro por acero A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros A mi palomita se la han robado cuatro por acero A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros Fuerza sí, fuerza no, quichariquilla, guay, viquita Para fuerza marzo yo, guay, caráquita Charquita, casquita, con su chibra, guita Charquita, casquita, con su chibra, guay, caráquita Charquita, casquita, casquita, con su chibra, guay, caráquita Charquita, casquita, 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 guay, caráquita Charquita, casquita, 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 guay, caráquita Charquita, casquita, 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 guay, caráquita